hola que tal buenas tardes pues estoy aquí en las cañadas en encenada pero estoy regresando a un lugar donde estaba muy alto acá miren para allá arribita porque ahí andaba y se me perdieron mis lentes yo estos lentes me los había colgado aquí porque ya pues estaba en la sombra pues no no lo necesitaba entonces se me perdieron y lo voy a buscar miren qué bonita ardilla aquí hay muchas ardillas de hecho es como un como un eslogan de aquí las ardillitas las ardillas porque hay muchas aquí voy a tratar de subir lo más rápido posible para ver si puedo encontrar mis lentes las roñas hasta allá arriba creo que es aquí acá en este escalón por aquí no me vine espero encontrarlos porque me entro si no los encuentro me voy a enojar mucho porque esos lentes tenía años con ellos no tantos unos dos o tres años tenía están un poquito raspados ya aparte tengo más lentes pero pues uno sabe que tiene pues cuando ya tienes mucho tiempo con algún objeto en una pertenencia pues le agarras cierto valor sentimental pues así me pasa porque con esos lentes pasan muchas cosas viví muchas cosas entonces espero y estén aquí por favor por favor reza a dios para que están aquí acaban acá hay ay bendito dios gracias muchas muchas gracias gracias dios gracias aquí estaba hace rato muchas gracias no se que me esta pasando se siente desanimado triste creemos que es depresión voy a llorar apretes con tres